1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mambo! ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ¡Mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ¡Mambo! Aplausos bonitos para mis sirenas compadre, para Laura, para Fanny, aplausos bonito, si no se han cansado queremos las palmas arriba, todo el mundo las palmas arriba, palmas arriba, todo el mundo. Aplausos. Anacleto es un muchacho de estatura circular Milla arriba de dos metros, nadie lo puede alcanzar Se le cuenta las costillas de lo pierdado que está Y parece una maripa, pero hay que verlo bailar Y le canto así, y le canto así Anacleto, mueve el esqueleto 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 Anacleto, anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Queremos las palmas arriba, señores Estamos de fiesta, mi gente Todo el mundo las palmas arriba Que se sienta bonito, que se sienta bonito Que se sienta bonito, que se sienta bonito Madre, suavecito, ay que rico Suavecito, ay que rico Que estábamos platicando mi vecina y yo Un pollo se cocinaba en el asador Un pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo Un pollo se cocinaba en el asador Un pollo estaba con panas Haciendo un dulce lleno Me pidió que le ayudara Y mi hijo muera usted Muéve el pollo, como dice Por favor, muéve el pollo 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 ¡Gracias!